Grupo Cero Televisión A yuyo del suburbio Su voz perfuma Madre la tiene pena De bandoleón Tal vez haya en la infancia Su voz de alondra Toma ese tono oscuro De calle Juan O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena De bandoleón Tu canción Ya se amarga en la sal de recuerdo Yo no sé Yo no sé Si tu voz es la flor De una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Marena Te siento más buena Más buena De aquello Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencón Tus manos son los palomas Tus manos son palomas Que sienten frío Tus venas tienen sangre De bandoleón Tus tangos Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y narran los fantasmas Y narran los fantasmas De la canción Marena canta el tango Con voz quebrada Marena tiene pena Levándoleón Levándoleón Bravo 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 Saluda Pasionaria Paez Hola madrileños Os echo de menos Y os mando Hola andaluz Frío aquí también Temo hermosilla Hola buenas tardes Yacintia Chaparro Buenas y félidas tardes Poetas Y Carlos Latorre Gracias por estar ahí Artistazas Y con la que está cayendo en Madrid Sois todas y todos Unos grandes profesionales Susana Lorente Lo está viendo Hola amigos Y dice hola buenas tardes Hola Su Susana Susana Hola Carolina Viva Carolina Viva Viva Filomena Viva Filomena Hombre hasta ha ido unas imágenes muy insólitas Y Elena no tiene chistes de Filomena Todavía no se ha creado No Sí Clemence tiene algún chistecillo A ver Clemence Entonces el chiste dice El chiste dice El chiste dice Que el ministro de sanidad IA No ha conseguido meternos en casa Y lo ha logrado Filomena Si es que valen más dos tetas que dos carretas Sí Uuuu Jajaja Cómo sabe Entonces ¿Qué? ¿Menaza? ¿Qué? No Leemos algún diálogo Bueno A ver que nos digan chistes de Filomena Si se entienden A ver Vamos a leer unos diálogos del próximo libro de Miguel Óscar Menaza que va a llegar en unos días de imprenta y estamos haciendo un adelanto primicia Diálogo 97 Diálogo 97 ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El Profesional Diálogos Y pronto lo vamos a presentar Diálogo 97 Se sienta al lado de Bartolo y tomándole con su mano el muslo le dice Corín ¿Cuánto, pero cuánto te quiero? Bartolo Bartolo Si quieres, señalando al chofer, él puede llevarte hasta el trabajo Corín Sí Bartolo se baja del coche y dice Bartolo Luego hablamos Buen trabajo Dentro del coche Chófer ¿Dónde la llevo, señora? Corín Si me llama señora, me envejece Puede llamarme Corín Chófer Como usted mande, Corín ¿Hacia dónde la llevo? Corín ¿Sabe dónde está ubicado el hospital central? Chófer Por supuesto Corín Bueno, ahí quiero ir Chófer Inmediatamente ¿Usted es médica? Corín No, soy la administradora del hospital Chófer ¿De todo el hospital? Corín Sí, de todo el hospital ¿Qué le pasa? Silencio Corín ¿Me puede decir qué le pasa? Chófer Como avergonzado No me imaginaba que una mujer tan delicada, tan distinguida, pudiera, ella sola, administrar un hospital tan grande Corín Corín Es verdad, es el hospital más grande de la ciudad, ahí usted ha acertado, pero tiene que darse cuenta de que en el mundo existen mujeres muy diferentes a las que usted ama, su novia, sus amigas, su madre Chófer Chófer Perdón, Corín Por su manera de reaccionar, parece que la he insultado Corín Bueno, insultado, insultado, es una exageración, pero usted me infravaloró Pensó y sintió que yo no sería capaz de administrar el hospital central En parte, me llamo mentirosa Se produce un silencio La cámara toma los paisajes desde el chófer y también desde la mujer El silencio lo rompe la mujer Corín ¿Tienes estudios? Chófer Sí, algunos Cuatro años de psicología Hoy, quiero decir, podría trabajar de psicólogo clínico Dos años en Bellas Artes Y como me siento un escritor, he leído muchos Muchos poetas, teatro, novelas y además tengo un saber muy importante sobre cine Corín Pero usted es muy joven ¿Cuándo hizo todo eso? ¿Cómo? Chófer Bueno, no soy tan joven, tengo treinta y dos años Comencé Bellas Artes a los dieciséis años Pero siento que usted ahora fue la que me desvalorizó Corín Estamos empatados En paz Corín, antes de bajar del coche, mira al joven y le pregunta Corín, ¿conoces muchas mujeres poetas, escritoras? Con un movimiento de cabeza, el joven responde Chófer En verdad, muy pocas Corín, yo te haré conocer muchas mujeres escritoras si tú me lo permites Chófer Me encantaría Ella baja del coche y camina hacia la puerta del hospital Él arranca el coche y se pierde ¿Otro? ¿Otro? Sí Diálogo noventa y ocho El contrato queda cerrado de la siguiente manera El turco les pagaría dos mil euros a cada uno por mes Curra Sería la amiga íntima de la gitana y acompañante inseparable Y la gitana comenzaría su formación conmigo que duraría como máximo dos años La gitana bailaría gratis o por poco dinero todo el primer año en ayuntamientos, fiestas de amigos o conocidos Cuando haya dinero no se rechaza, pero todo el primer año no se busca eso Se baila en las calles, en las plazas Además, tendría que estudiar la historia del flamenco Y al menos la vida de cuatro o cinco de los más grandes Tendría que fortalecer brazos y piernas y trabajar la respiración Todos los días a la mañana entrenamiento con ejercicios diversos y práctica de boxeo Y, por supuesto, para mantener los músculos relajados y recuperar la tranquilidad, la natación Y luego, estiramientos que lo sean Y todas las tardes, ensayo Donde la gitana debería incorporar en un año unos cincuenta movimientos a los que ya poseía Y tendría que aumentar su capacidad respiratoria al doble o más Cuando ella actuaba, sus espectáculos duraban entre veinticinco y treinta minutos Y el turco sería embarcado en un espectáculo que durase al menos una hora La turca, la mujer del turco, intervino dos o tres veces en la conversación Primero para preguntar en voz alta Turca Turco ¿No te parece poco dinero dos mil euros mensuales para un artista? Esta pregunta la contestó la gitana Gitana Yo no ganaba ese dinero con todo mi trabajo Ahora, si usted me permite El turco me pagará dos mil euros por mes para que yo me fortalezca Para que baile mejor Para que estudie Yo creo que es bastante dinero Querida, perdón, señora, por contradecirla Turca Me alegra que me contradigas Porque eso quiere decir que has comenzado a relacionarte conmigo Gracias Gitana Por favor, señora Sería maravilloso para mí relacionarme con usted Turca No me llames más, señora No me queda bien Todo el mundo me llama Turca Cuando me llaman señora Me siento una mujer acabada Cuando me llaman Turca El erotismo invade todo mi ser También mis maneras Gitana ¿Y yo puedo llamarla Turca? Turca Si tú te animas a llamarme Turca Yo seré joven y tú me amarás Turco ¿Y con el Turco qué van a hacer? Turca No te preocupes, querido Sin ti es poco probable la alegría Turco Sí, eso ya lo sé Pero, ¿con el Turco qué van a hacer? Turca Nada, querido El Turco es un amor Vivirá con las dos La gitana intervino para decir Que ella tenía un lugar para vivir Y que deseaba saber A qué hora comenzaban los entrenamientos de la mañana Turca No le hagas mucho caso a la Turca Turco No le hagas mucho caso a la Turca Es una moralista Mañana empezarás a las 7.30 Gitana No puede ser a las 8 Me viene mejor Turco Sí, a las 8 Curra Curra La loba Estaba contenta Le dio un beso en la boca a la Turca Un abrazo al Turco Mientras le decía Curra Eres un genio Te amo Y saludó haciendo movimientos con las dos manos Al resto de comensales La gitana Besó tímidamente los labios de la Turca Y le pidió por favor al Turco que la abrazara Después del abrazo el Turco le dijo Turco ¿Temblabas? Gitana Sí Temblé de la emoción 1. La Turca y la Gitana comieron y conversaron de la situación 2. En el asado se quedan el Turco, la Turca, el guitarrista, un poeta joven y la guardaespaldas principal del Turco Es una secuencia, ¿no? De una secuencia, parece Es el mejor, casi Diálogo 99 Se termina, ¿no? No, son 130 y pico Ah, bueno, bueno, vale, vale Ella cumplía todas sus funciones con alegría Pero cuando alguien pretendía debilitar la escritura O dañar el prestigio del grupo O escribir sin haber comprendido las premisas Ella era una verdadera fiera Buscaba en su mente, o qué sé yo dónde Una frase del Turco o de algún gran escritor Y con esa fuerza dominaba al insumiso Daba alegría al melancólico Postergaba las separaciones abruptas Defendía a todos los mejores del sistema Y a muchos hombres jóvenes Diálogo 100 No puedo aceptar del todo mi edad Porque me toca competir con mujeres más jóvenes Con las mujeres más jóvenes no tienes que competir Tienes que amarlas Ellas te aman porque eres como eres a tu edad Diálogo 101 Hombre ¿Sabe defenderse? Mujer Claro Eso fue lo primero que aprendí Hombre ¿Me permite probarla? Mujer ¿Defenderme de usted? Hombre No A mí seguro que me gana Defenderse de dos hombres muy fuertes Mujer Ah, bueno, no será tan difícil Los dos hombres van acercándose a la mujer con muy mala cara Hombre 1 Señorita ¿Por qué no renuncia a pasar esta prueba? Mujer Si renuncio a la prueba no me darán el trabajo Hombre 2 No se lo darán de cualquier manera Al tiempo que trata de golpear con sus puños a la mujer Muy rápidamente No se sabe muy bien cómo La mujer reduce al hombre 2 Y con su tacón en la cara de hombre 1 que está en el suelo Le dice Mujer ¿Y usted? Hombre 1 Nada, para mí está bien Dicen los jefes que usted pasó la prueba con matrícula de honor Muy bien Muy bien Muy bien Una cancioncita ¿Eh? ¿Una cancioncita? Sí, claro Sí, claro ¿Eh? Elena 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 Aguarden Aguarden Ya llega Manos crueles Elena 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 Fuiste la piba, mi madre, de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada, donde yo te conocí. Y porque eres mila y buena, un muchacho medio loco, te hizo reina del piroco, me convirtió muy femenil. Tu gracia supo en las milongas cautivar, por tu cariño suspiró más de un varón, y no encontraba, sin embargo, el ideal capaz de a este meter tu corazón. Pero en las sombras afechaba el vil varón, viejo tu encanto juvenil con mano cruel, cedió tu oído a sus palabras de pasión, y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te viste a mi vida, de un lujoso cabaret, y en tu carita afligida, onda pena diviné. Y no sé que hasta la alma diera, por volver a ser la crea, no podrás en la primavera. Y de tu vida ya se fue. Hoy ya no soy la linda piba que mimó, la noche chara de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí, y donde un mocoso de olor, tanto de amor, mintió que el hombre que riquezas te ofreció, con mano cruel, a con duracia y tu irgú. Fuiste la rosa de tragante juventud, que hurtó al rusal, el saballero, que pasó. Muy bien. Muy bien. Muy preciosa, muy linda. Tengo un chiste. La profesora de Jaimito. Dice, Jaimito, si pisas el pie de tu abuela, Si pisas el pie de tu abuela, y le dices, perdón, discúlpame, discúlpame amablemente, y que ella, para agradecerte, te da dos euros, ¿qué haces? Pues le piso el otro pie. Le piso el otro pie, ¿no? Y tengo otro, perdón, dice, unos mensajes entre una pareja por WhatsApp. Hola, querida, ¿qué haces para San Valentín? No lo sé. ¿Te gusta Madrid? Oh, sí. ¿Y París? Claro. Pues genial. Veremos por televisión al Real con el París Saint-Germain. El Real Madrid contra el París Saint-Germain. Por aquí saluda María Pilar Irimia. Dice, buenas tardes. Vuestra presencia resiste el frío. Un beso. Mendizaba al Oscar. ¡Oh, la Mendizaba! Buenas tardes, amigos. Y lo están viendo también. Sultana Pint, Abdulaziz y Paqui Reyes. Hola. Hola. Cruz. Cruz. Diana, partirás lejos de mí. Y no entiendo por qué te dirás. Tal vez te haya faltado a tu palabra, a mi palabra. Tal vez te tortures sin darme cuenta. Contigo aprendí todo, lo entiendo. Y no podías que faltase el dolor en tu enseñanza. Aquí, me duele aquí, justo en el corazón, que con tus besos y tu amor, lo forjaste tan sensible, lo hiciste tan sensible. Pero no te detengas, trata de ser feliz. Y al conseguirlo, me harás feliz a mí. Carlos Latorre dice, muy bien, profe Elena, con acompañamiento musical incluido. Amelia Díaz dice, cruz no está en cámara. Paqui Robles, hola. No, tampoco. Es invisible. Hola, buenas tardes. ¿Cómo, Olga? Germain Torres, cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Y Mendizábal Óscar dice, como diría en Argentina, si este no es el frío, ¿el frío dónde está? ¿Sabéis que Beethoven dedicó su quinta sinfonía a su padre? Y como lo sabe, hombre, fíjate en el comienzo. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Es buenísimo, es bien. Muy bien. ¿Alcanza un tango? Dani. A media luz. ¿Qué? A media luz. Para. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, pisito que puso maple, piano, estera y velador, un telefón que contesta. Una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que rudo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz el amor, un caldo C24, telefonea sin temor, de tarde te con masitas, de noche tango y champán, los domingos te danzante. Los lunes, desolación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz, que suave terciopelo, la media luz el amor. ¡Bravo! 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 Y no puedo recordar, porque te fuiste, quiero verte una vez más, y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. ¡Bravo! 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 Al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué sesenta libros, pinté más de mil cuadros, me recibí de médico, ejercí cincuenta años. Mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total, amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias. Caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos. Gente enferma por loquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar a esa gente, para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta, y cantor. Y aunque me duelan las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos, y poderme enamorar. Y poderme enamorar al cumplir ochenta años. No me comprendo vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comía el coco, hablando mal de la gente. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Parrita! ¡La Rolita! Yo no tengo nada preparada. ¿Qué? No puedo. ¡Eh, no puedo ser! ¿Qué dice? Que se va a preparar. ¿Que no va a ensayar? Esta noche, esta noche me ofrezco para ti, calcidado en dolor, entrecortado de silencio. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos, se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda, ocre pierna maciza, donde grabo con insospechada precisión, la historia de tus cuerpos, en de la mariposa de color quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo, amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo, enterrado, bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. No viene conocido, tu cuerpo sin par, abierto. Grandes ocasiones donde todo se destruye, todo se olvida, tu cuerpo pétaro frágil en mis labios, tu cuerpo, multitud de silencio, rascas, humana carne, enloqueceré de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, tu cuerpo en los abrazos. Nuestros son de tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio, en breves giros, a huilos de libertad, tu cuerpo, bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo, en los abrazos. Dos amigos, dos amigos se encuentran y uno le dice al otro, Bueno, pues he estado en Portugal de vacaciones. Ay, ¿qué tal? Por las lusas. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal con las lusas? ¿Las lusas? Muy bien, muy bien. El amigo vuelve a su casa y busca el significado en el diccionario de lusas y ve que se trata del gentilicio de las portuguesas. Al tiempo se vuelven a encontrar. ¡Hombre! ¿Qué tal todo? ¡Ah, muy bien! Acabo de venir de Alemania. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Qué tal las teutonas? ¿Eh? Bien, bien, las teutonas, bien. El hombre se va a la casa y busca en el diccionario la palabra teutona y ve que es el gentilicio de las mujeres de Alemania. Al cabo de unos meses se vuelven a encontrar. ¡Tío! ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¡Oh! ¡Oh! ¡De maravilla! Acabo de venir de Egipto. ¡Ah, sí! ¿Y qué tal por allí? ¿Te gustaron las pirámides? ¿Las pirámides? ¡Oh, tío! Me acosté con dos. ¡Una fiera en la cama! ¡Qué bruto! ¡Aquí mandaron otro chiste. Carlos, dice, ese cateto que habla con otro y le dice, Kiko, qué malamente lo estamos pasando en mi pueblo. Está la economía muy mal. Fíjate que en la iglesia es ya tan pobre, tan pobre, que en vez de dar el cordero de Dios, dan alitas de pollo. Y dijo bravo a Norma y a Clemence por sus recitaciones y canciones. Menaza, menaza, menaza. En una celda oscura del presidio lejano, el penado catorce su vida terminó. Dicen los compañeros que el pobre presidio murió haciendo señas y nadie lo entendió. En una noche fría que el preso deliraba, su mueca tan extraña dio mucho que pensar. Y sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda de los que no pudo hablar. Dejó una carta escrita con frases tan dolientes que un viejo presidiario en leerla conmovió. Al mismo fratricida con almas tenebrosas que en toda su existencia amor nunca sintió. En la carta decía, ruego al juez de turno, que traigan a mi madre, le pido por favor. Pues antes de morirme, quisiera darle un beso en la rueda frente de mi primer amor. Y en la celda sombría del lejano presidio, su vida miserable el penado entregó. El último recuerdo fue el nombre de la madre y su acento tan triste el viento lo llevó. Un chiste que ha mandado Laura López. Dice, Antonia, tu hijo es gay. ¿Mi hijo? ¿Qué va, hombre? En todo caso el novio. Un catarán se encuentra a otro y le dice, uy, vos sabés, estoy muy preocupado, tengo un hijo invertido. Y el otro dice, ¿a qué interés? No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Bravo, amenaza, dice Carlos Gatorre. A ver, voy a cantar este. Gira, gira, gira. ¿Qué va a cantar? Muy bien. Gira, gira. Ay. Cuando la suerte que el grela, falleando y falleando, te largue el parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperao. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rasgues los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el nudo recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Se terminó la letra. Buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando manchesque a tu lado, se prueba en la ropa que vas a dejar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el nudo recién sentirás. La indiferencia del mundo, que el sordo y el nudo recién sentirás. Nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Muy bien. Muy bien. Se encuentran dos amigos. Parece que la calle está muy concurrida. Uno le dice al otro. ¿Qué tal te fue en el safari ese de los leones? Otra vez. Ay, muy ajeteados. Te cuento. Iba por la sabana, cuando de pronto, camuflado, entre los matorrales, aparece un enorme león macho. Saco el rifle y disparo, pero como estaba nervioso, fallé. Y lo intento otra vez y se me encasquilla. Y decido soltar el rifle y salgo corriendo. Y lo que decís, ¿y el león qué hacía? Me seguía. Venga, veo cerca un pequeño barranco y me tiro por él y caigo a un río. Y el león, ¿y el león qué hacía? Me seguía. Veo un árbol inclinado y pienso, me voy a subir a él. Y el león, ¿qué hacía? Me seguía. Veo de lejos una choza y digo, voy para la choza, voy. Y el león, ¿qué hacía? ¡Coño, que te preocupas más por el león que por mí! Yo conozco a uno de la selva que dice, el tipo viene de la selva, está muy triste. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Nada, viste, estaba de espalda, me agarró un gorilé y me folló por el culo. Dice, bueno, pero no te preocupes, no se va a enterar nadie. El gorila no habla. Y eso, no habla, no me estribes. ¡No, no, no me estribes! Cántala del gorila, Cruz. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer. Caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y todo de mí vino Josefina para poder decirme que con un gorila, que con un gorila se quiere casar, un gorila tranquilo que no le ahogará, que la dejará morir sola y abandonada. Un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta, que él comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva. Y muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. ¿Qué pasó? Ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva sintió un escalofrío, un calzador furtivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva. Y muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Claro, la torre dice, está fuera de cámara, Cruz, no se le ve a temas. Sí, no quiere. La vecina grita tan fuerte sobre sus hijos, que yo también terminé ordenando mi habitación. Bueno, ¿está bien? Tiene que cantar Clemón, tiene que cantar Clemón. Clemón. Chuta chunga. Entonces, vamos a ver si encuentro... Elena tenía otra canción. A ver. Elena, ¿cuál es? La carta, ¿cuál es? ¿Por qué? La carta escondida. No, no. A ver, Elena. ¿Qué canción? No sabe ni qué canción. La que estoy ensayando es la del río, pero... Ahí. A ver, Elena. Dije, papá, es que quiero aprender a interpretarla como una andaluza. A ver. En Sevilla hay una casa, y en la casa una ventana, y en la ventana una niña. Que las rosas envidiaban. Que las rosas envidiaban. Por la noche, con la luna, en el río se miraba. Ay, corazón. Ay, corazón, qué bonita es mi novia. Ay, corazón, asoma la ventana. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 ay. ¿Qué me haces padecer? Porque tengo niña, se los ver Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío Quiéreme tú, niña de mi corazón Mata, dile, dile, dile De la feria de Sevilla Él le trajo una alianza Gargantillas de corales Y unos arcillos de plata Y parecía una reina Asomada a la ventana Ay, corazón, le decía a su novio Ay, corazón, al mirarla tan guapa Ay, 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 no te pides en el río Ay, 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 que me haces padecer Porque tengo niña, se los ver Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío Quiéreme tú, niña de mi corazón Mata, dile, dile, dile Una noche de verano Cuando la luna asomaba Vino a buscarla su novio Y no estaba en la ventana Que la vio muerta en el río Y que el agua la llevaba Ay, corazón, parecía una rosa Ay, corazón, una rosa muy blanca Ay, 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 como se la lleva el río Ay, 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 lástima de mi querer Con razón, tenía celos de él Ay, qué dolor Qué dolor del amor mío Ay, qué dolor Madre de mi corazón Mata, dile, 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 lo Un suicidio Inducido Las coplas son más tristes que los tangos Porque en los tangos hay como una picalezca un poco ahí Donde, ¿no? Se buscan un poco Una vuelta, ¿no? Las coplas son un poco más Sí Carlos, perdón, Laura, Laura López Ha mandado otro chiste Dice, le dice ella a él Cariño, ¿tú me ves gorda? Y le dice mirándole muy serio No, mi vida, tú no estás gorda Y ella se acerca y dice Dímelo en el oído No estás gorda, mi amor Y le dice ella Dímelo en el otro Y dice ¡Joder! Ahora me vas a hacer dar toda la vuelta Carlos, la torre dice Bien, profe, Elena Pero, ¿dónde está la música? ¿Guentonación y sentimiento? La música está en el corazón Carlos Yacintia dice Menaza, he recibido política y amor Lo que nunca te contaron Mil gracias, maestro Ya he comenzado su lectura pública por YouTube Y Silvi Lusión dice ¡Sí! Hay una chica que le dice al chico Hace cinco años que estamos juntos Y nunca me has comprado nada Pero, tía, es que no sabía que tenías cosas que vender Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Ay, no agitate con dulzura extrema Aúlla, deja que el tiempo se persigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Lejanía insondable Movimiento de ave o potro enloquecido Haciendo, ¡Ay, убий, убий, unos muertos en los varines Precindo a la palabra, ¡Ay, pay, pai! Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Ay, pay, 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 pay Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida, te dejan en el ciego Y así sabiendo no has de morir tranquilo, sin derrer a la vida Nada, ni a ningún dios extraño, nada Ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada Canta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Ay, pay, 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 pay Se vuelve a nacer, si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Bye, 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 bye Santa, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, 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 sin pensar en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bajó la nieve, Cruz. ¿Eh? Bajó la nieve. ¿Y por la zona esa del lugar? Acá, en los partidos. ¿No? Estoy perdido Entre nubes de olvidos Tango Una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Planeando banderas De impiedad La voz del pueblo Levantándose sobre todo De mi Dios La voz del pueblo Gritándose a sí misma Cerro Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va a marcha Para que la canción Levantándose sobre todo Levantándose sobre todo De mi Dios La voz del pueblo La voz del pueblo La voz del pueblo Gritándose a sí misma Cerro Un pueblo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va a marcha Recuerdo La memoria infinita No va a marcha 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 No va más, ya nunca más volveremos a implorar, herodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito. No va más, ya nunca más volveremos a implorar, herodillas. Dice, dice pasionaria Paez, con tanto calor que estáis dando, se habrá derretido la nieve. Por eso preguntaba Norma, ¿no? Bonito y blu tenéis, dice Silví Luchón. Bravo, dice ya Cintia, bravo a todas y todos, dice Carlos. La profe Elena haciendo una coreografía formidable. En Silví dice, pienso en Mariví Ávila. Mariví, esta noche he tenido aventura, ¿eh? ¿Dónde está Mariví Ávila? Ya está en casa. Ya está en la casa, Mariví, ¿eh? Toda la noche por ahí, con el autobús, barada. La conductora. ¡Oh, qué fuerte, ¿no? Que los manden ahí a trabajar. Y en Madrid, la Comunidad de Madrid ha tenido que rescatar a 1.500... ¿Cómo, cómo no? En la Comunidad de Madrid ha tenido que rescatar a 1.500 conductores de sus coches varados por la nieve. ¡Qué bárbaro! Y serán más, ¿no? Serán datos de antes. Sí, qué bárbaro. Sí, porque estamos ya. ¿Qué bárbaro? A ver, Norma tiene un tango. ¿Qué? Se le ve, se le ve. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nacivo hermoso y embalado para el querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso, nena, no sufras por este loco, que no asienta más el coco y olvida tu metejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino. Es el destino que me arrastra a hacerte en fiel. Donde veo una pollera, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas, las solteras, para mí son todas peras, en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle sin briador, le acomodo el camuflaje de un piropor de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Por eso tengo la esperanza que algún día me toquéis la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuorre hay que tener. ¿El piropo de mi froncha de colera? ¿Cuál? Mucha teta por un par de huevo. Os cuento un chiste que ha mandado Carlos. Dice, una señora más bruta que un bocata de pan rallado, que va a hacerse la prueba del embarazo y le dice el médico, señora, ¿ha traído usted el RH de su marido? No, señor, he traído el R5 de mi cuñado. El RH de su marido. El R5 de mi cuñado. Juliette Gallego dice, como buena argentina, canta muy bien. ¿Quién? Norma. No, no, no sé, en la Argentina. ¿Pero no has escuchado la morocha? ¿Qué? No, no tengo ganas, no tengo ganas, termina, termina. Bueno, yo creo que... ¿Sí? Oye, ¿qué pasa? Bonjour. Oui, c'est moi. ¿Eh? Bonjour, ¿cómo ça va? París-Saint-Germain, Real Madrid. No, 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 pas exactamente. Autre chose, pero que yo te ocupé, sí. ¿Qué dices? Pero que aquí, on est envahí, on est envahí para la neige. ¿Eh? ¿Estás hablando francés? Ah, ¿estás hablando francés? Hago traducción simultánea. A ver, venga. Hola, sí, perdón, ahora mismo no puedo. Estoy reunida, pero en breves instantes estaré a disposición de cualquier teatro real que me lo solicite. Madrid, Madrid, mejor Madrid. Que no se puede viajar. ¿Cómo? Está el aeropuerto cerrado. Sí, no se puede viajar. Sí, la gente... Está la gente con esquíes por las calles. Sí, sí, sí. Con esquíes y trineos. Es que eso es el plan de la Comunidad de Madrid para mantener refrigeradas las vacunas. Había otro chiste por ahí que decía, Ayuso pide enfermeras voluntarias para ir a quitar la nieve de la carretera. Qué buena gestora es Ayuso. How are you? Dice Juliet. Te pregunta, how are you? ¿Cómo estás? Muy bien, Ayuso. Bueno, entonces, ¿la cantante se lo sabía, Ayuso? No. ¿Se opinó? Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Vendrá para la Paz o para Navidad, o para Navidad. Do, re, mi, do, re, pa, o para Navidad. ¿Qué es eso, do, re, mi, da? ¿Lo cantaban en el colegio? ¿El coro? Sí, yo ya sabía. ¿El coro de amenaza? ¿Eh? ¿El coro de amenaza? Me, 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 me. hoy no cantamos el coro en la clase de canto estamos muy preocupados bueno, yo creo que me voy a levantar, me corta bueno, chao queridos amigos hasta la próxima vamos a desayunar ahora no, a comer no a desayunar eso, chao chao hasta mañana chao